Hola niños, soy Kukin, hola. Ahí, me veis aquí, arriba, aquí donde las uvas. Bueno, voy a decir una cosa. Lo siento niños, pero los niños pequeños no pueden tomar uvas. Es que os atragantáis, lo siento chicos. Pero bueno, el zumo sí, el mostrador sí, 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 eso sí. Bueno, pues ya lo he dicho. Las uvas no son para los niños pequeños, enteras os atragantáis, lo siento. Venga, pues vamos allá. A ver, las uvas. Las uvas son los frutos formados en los racimos de la vid. Y bueno, veamos, ¿cómo se pueden encontrar las uvas? Pues como fruta fresca, sí, como uvas de mesa, o también se pueden encontrar... ¿Habéis visto esas uvas así, que están como viejitas, así como arrugaditas, 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 arrugaditas? Así, marrones, ¿eh? ¿Las habéis visto en algún postre? Son las uvas pasas. Pues esas son uvas que las han dejado secar y se han quedado deshidrataditas, deshidrataditas. ¡Buah! Esas son las uvas pasas, sí. Y también, también se cultivan para hacer vino. Claro, eso se hace desde muy antiguo, ¿eh? ¡Uf! Anda que no se llevan años cultivando esto para hacer vino, sí, sí, sí. Además, valen muchos tipos de suelo para esto, sí. Pues, veréis, ¿cuándo se recoge la uva para hacer vino? ¿Cuándo es la vendimia? Bueno, pues depende, claro. Depende del clima, del tipo de vino, del tipo de uva y de la zona. Bueno, pero aquí en España, pues en septiembre, sí, más o menos desde finales de agosto, así pues hasta octubre, pues lo que viene siendo septiembre, ¿verdad? Bueno, pues le he preguntado a los que más saben, ¿quién sabe más de todo siempre? Pues los mayores. Le he preguntado a la abuela Luisa y al abuelo Manolo cómo era la vendimia cuando ellos eran jóvenes. ¿Y qué me han contado? ¡Ah! Os lo voy a contar todo, os lo cuento todo ahora mismo. Ellos no eran de una zona especialmente de vinos, pero tenían vino así para ellos y lo hacían de la siguiente forma. Cuando llegaba la época de la vendimia, iba a vendimiar toda la familia, los niños y todo. Bueno, y algún vecino, si necesitaban que le echaran una mano. Luego, bueno, pues le invitaban a merendar, ¿verdad? O le daban alguna botellina. ¿Y dónde iban? Pues iban allí con su carro, con sus bueyes y sus cestas de mimbre y cogían los racimos con mucho cuidadito, porque la uva es una cosa muy delicada, y lo metían en sus cestas de mimbre. Bien, después, cuando ya estaban llenos, lo pasaban a los cestos carriegos, que eran unos cestos ya mucho más altos, y ya después lo llevaban con los carros al lagar. Eso es así, como un cubo así muy grande, donde se van echando todos los racimos y luego se mete la gente dentro. Sí, ya veréis, mira, se mete la gente dentro y se descalza. Y allí descalzos van pisando las uvas, se quitan los zapatos y con los pies así descalzos, que yo creo que se los lavarán, porque si no, menuda amarranada, ¿verdad? Sí, y entonces empiezan a pisarlo, y claro, pues las uvas se rompen y sale el zumito, el mosto, y entonces recogen ese mosto, ese mosto lleva un azúcar que después se deja ahí unos días y fermenta, fermenta, fermenta. Y entonces, pues luego, así se hace el vino, con esos alcoholes que sale de esa fermentación, pues así, y entonces ya se lleva a las bodegas, que aquí también se llaman cuevas, que son unos sitios así fresquitos y oscuros, donde se guarda el vino. Y están allí en esos sitios así, que son así de arcilla, ¿verdad?, de barro, y allí está el vino, sí, y se deja allí tiempo, y nada, y más o menos, esto es resumido, ¿eh?, esto es resumido, pero más o menos así se hace el vino. Hay que tener cuidado, ay, sí, porque los primeros días, mientras está eso fermentando, sale un gas que si lo respiras, caput, sí, ya no lo cuentas, ¿no? Bueno, a los niños nos van a mandar ahí, así que no hay problema, pero, ah, que lo sepáis, porque eso es muy peligroso, sí, 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 ay, y ya no se puede beber, ¿eh?, ese mosto ya no es mosto, ya tiene alcohol, ahora ya es vino, y los niños ya sabéis que no os podéis beber alcohol, no, 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 ni probarlo, chicos, que luego os ponéis borrachines, mirad, no, 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 y bueno, depende del color de la uva, así será el vino, mirad, ¿veis esta uva que es de otro color?, ¿veis que es oscura?, claro, por eso sale así el vino tinto, sí, y si la uva fuera de esta otra, así blanca, pues saldría el vino más clarito, claro, así, ¿eh?, ¿sabéis que España? Es una zona de vinos muy importante, uy, mirad, entre España, Francia e Italia hacen el vino de más de la mitad del vino del mundo, ah, sí, sí, de verdad, de verdad, sí, sí, y cuando acababa la vendimia, bueno, menudas fiestas hacían, claro, para celebrar que ya estaba toda la cosecha, menuda alegría, anda, vaya bailes y vaya fiestas que hacían, madre mía, cuando acababa la vendimia, sí, bueno, pues, ya os he contado todo, ahora os digo que vayáis y probéis el mosto, a ver qué os parece, a ver si os gusta, ¿eh?, bueno, pues, nada más, chicos, que hasta otro día, coquines, como me gustaría a mí tener dos piesines para ir a pisar unas uvas, pero nada, mmm, ay, qué vida de gusano, mmm, 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 mmm Gracias por ver el video.